¿Qué hace este tipo acá? ¿Qué hace acá? ¿No te das cuenta que juego para tu equipo? Que por eso fui a la Loli, ¿no te das cuenta de eso? Yo soy un búho. Yo no vi nada, ni escuché nada. Quédese tranquilo. Gracias, Clarita. Bueno, indígale a la otra que tampoco, que por ahora no digo nada. ¿A qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Necesito que me ayudes a sacarle la careta a Patricia. ¿Y cuál es el plan? No hay plan. Por eso vengo acá a hablar con vos, a ver qué se nos ocurre, pensar algo. Le hacemos una cámara oculta. Yo tengo una cámara. Si querés, la podés citar en la casa de Guillermo, que hoy no está. Yo creo que si vos sentís algo por ella y por el bebé que está esperando, vos tendrías que escucharlo, papá. Me encontré con una mujer muy vulnerable, viste, llorando. Me da cosa, me da miedo, me da lástima, me da todo. ¿Te acordás? La vez que yo entré a la oficina y te vi apretando con mi viejo, eso también querés que se lo cuente a mi abuelo yo o se lo contás vos. El hijo nuestro va a tener todo lo que... Sí, está bien, va a tener todo, eso suena muy lindo. ¿Qué querés, que firmemos un papel? Lo firmamos, ¿cuál es el problema? Tu abuelo me va a hacer unas acciones de la empresa. Así que a partir de ahora, vos, tu mamá y yo estamos en las mismas condiciones. Una firmita acá. Abuelo, no, no, para, 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 no firme nada, no firme nada. ¿Qué pasa, campeón? Antes de firmar tenés que ver un video muy importante. Si viniste a buscar a Dani, igual te digo que no está Dani, ¿eh? Andrés, el único gotzer que me importa sos vos. Todos llevamos a un niño dentro. Disfrutar. Sony Playstation 3 Black más Conami B 2012 en 12 cuotas fijas de 314 pesos con 90 con crédito Garbarino. El futuro está en Garbarino. Para una piel firme y suave no hay fórmulas mágicas. Nivea Q10 reafirmante. Repone la coenzima Q10 que tu piel pierde naturalmente con el tiempo, dejándola firme en solo dos semanas. Nivea Q10, porque no existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Gracias. продолжis decir, es mucho más fácil. Luego JIique vê using Android verde y herbalismo mágicas, existen fórmulas mágicas, existen fórmulas mágicas иップilas manejerト Kirchera. Así queاعее, Angelina, dinaチopla, no caneu recurrecia son să cumprías de 2 x 5 paraôs mágicas, existen fórmulas mágicas, existen fórmulas mágicas. Así queash salas a valerir,fliesếpors tímidas, пят детиOS mágicas, existen fórmulas mágicas y áreas las mismas, Auth caso de la vida sollhrónica, existen fórmulas mágicas. Así quehaftes te veram escuchar a Team생 Homés. Gracias por ver el video. Por eso usamos 100% malta, lúpulos seleccionados, agua pura y la levadura original. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% malta. Pasá, pasá, porque te llegué a ver mi vieja, te abduce y después no salí nunca más de acá. ¿Te quedás? Acá, acá, para siempre, acá en esta casa. Che, bueno, ¿vos tuviste problemas con Dani? Porque ya te fue con el cuento, ya te empezó. No me fue con el cuento, no me fue con el cuento, me enteré por ahí. Cualquier cosa, te estás comiendo cualquier cosa, Andrés. No, no me estoy comiendo cualquier cosa, no me estoy conozco. Sí, sí, te estás comiendo cualquier cosa, porque vos no registrás quién es tu primo. Yo me lo crucé, de casualidad, en la plaza, me lo crucé de casualidad. La verdad que necesitaba alguien que me escuche, una oreja. ¿Y te escuchó mucho? Sí, me escuchó, me escuchó, sí, me escuchó, pero en ningún momento me tiró onda, como estás pensando. Claro, porque él la va tirando de a poquito, sutil, la va como de a poquito arrimando, ¿no? No arrimó nada, Andrés, se la pasó hablando de vos. ¿De mí? Sí, me hundió mucho. No, no te hundió, habló maravillas de vos. Maravillas de mí. Sí, de vos, sí. ¿Qué puede hablar maravillas de mí, Dani? De quién sos, de cómo sos, de lo que, bueno, de lo que sentís por mí en todos estos años. Eso te lo puedo decir yo personalmente, si tenés alguna duda, no tenés por qué. Bueno, no importa, pero él me habló de eso y en ningún momento tuvo una mala intención y una intención de las que estás pensando. Te lo juro, Andrés, cree en mí, aunque sea. Ok, ¿y era eso lo que venías a decirme o hay algo más que querías hablar? Era eso. Perfecto, bueno. Nada, entonces, ¿cree que te acompaña a la puerta? No, salí sola. Qué pibe, loco. Qué pibe. ¿Y? ¿Se arreglaron? Nada, qué susto, no te había visto. ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? ¿Se arreglaron? ¿Qué me dijo? No, estábamos hablando algo de Martín. Nada, nada complicado. Bueno, no soy tonta, no te creo. ¿Qué pasó? No, ya sé que no sos tonta. ¿Entonces? Nada, me tengo que ir. No, para, para, para. Estoy muy preocupada, Loli. ¿Por qué? Por mi hija. Muy preocupada. Muy, muy. Uy, esa chica cayó en un agujero negro. Yo no sé si iba a tener salvación. ¿Qué le pasó? ¿Vos se podés creer que volvió con el atorrante ese del abogado que le prometió Casorio? ¿Quién? ¿A gusto? Por supuesto. Ese tipo, yo tengo miedo que le coma la cabeza. Es un mequetrefe. No, es un tarado. Un mujeriego. Nada más que eso. No, nada más. No, porque me doy cuenta que ella, ella justamente va a salir. Los otros no le gustan. Le gustan justo los tipos que no la quieren. Sí, sí. Lo mismo que con la mujer al hambre. Ella se somete, ¿me entendés? A los poderosos. Ella está ahí, 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 sometida. Yo la tengo que salvar a mi hija. ¿Te das cuenta? Sí, claro, claro. Yo estaba pensando. ¿Qué pensaste? En la amiga tuya, para que ella tenga terapia. Yo no sé qué te pasa. Con Vicky, con mi amiga Vicky. Es potable esa chica. Bueno, sí, es buena. Tiene mucha experiencia. ¿Querés que te pasen los datos de ella? Por favor. Dale. Se llama Victoria Lauría. Iba con nosotros al colegio, Vicky. Por ahí te suena de ahí. Sí, Lauría. Que yo siempre, como era un apellido así, musical, yo le decía Jauría, Jauría. Sí, sí, varios le decían así. ¿Qué onda la mujer al hambre? ¿Quién? ¿Patricia? ¿La mujer y mi papá? Bueno, en realidad ahora con el embarazo es una soga con nudo marinero. Sí, algo así. ¿No? ¿Qué onda? ¿Lo sigue torturando tu papá y sometiendo? No sé, no sé. No me meto porque mi papá es grande y sabe lo que hace. Nunca somos suficientemente grandes y sabemos lo que hacemos. Sí, tenés razón. Yo te quiero, Loli. Yo también, Donita. Bueno, dale, ponete bien. Suerte. Va a ser un poco raro que me ponga bien. Hasta que no vea a mi hija bien. Veamos esta película. A ver qué me vas a mostrar. Ahí está. Sí, ¿qué es? Sí, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio, Martín? No se importa. Sí, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Le me puede traer un vaso de agua porque realmente no me siento. Ahora, ahora. Ahora, play. Sí, play. Ahora sí. Ahora sí. ¿Eh? No, es que no es eso. No, es que no es eso lo que tenés que ver y escuchar. No, no es eso. No, perdón. Alguien me va a pedir disculpas por este mal momento que estamos pasando. Vos tenés una suerte, una suerte. ¿Vos tenés lo peor? ¿Vos tenés lo peor? Vos hablo de bien. Hablale bien, que yo tengo que ir de otra manera. Vos tenés maledurado. Hablale bien a la señora que está perniada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que adelantar un poquito. Mirá, no tengo ni ganas ni tiempo de hablar con vos. Es un segundo y es importante. Te dijo que no tiene ni ganas ni tiempo. Ay, ¿por qué no te metés un poquito en tu vida y te callás? ¿Arálpico? Es como Martín. Martín, necesito que entendas que yo vine acá a buscar el laburo y no esperé porque lo necesito. De verdad, perdóname. No quiero que estés enojada. Bueno, ¿qué problema? Yo no te dije nada. Hay miles de laburos igual, ¿eh? Podés buscarte otros. Bueno, pero lo necesito y esto es una buena opción. Martín, la verdad que siento que no me entendés mucho, que no me estás buscando. Si lo necesitas, no pierdo más el tiempo y cubrí tu trabajo y ocupate solo. Ay, sos muy irritante. Sos una bien irritante. ¿El chino tiene la cámara? ¿Se la va a llevar a la cabeza? ¡Paren un poco ustedes! ¡Chino, la cámara! ¡Basta! ¡Que la mesa está siendo de sucia! Vení acá, vení acá. Vuelven a hacer espacio a este chico para que venga acá y hable de cualquier cosa, Clemente. Ponéle un límite, mi amor. No, quería mostrar una película. No, es que de verdad estamos haciendo algo importante. La película que la muestra el fin de semana. Se firmó un amigo. Estás jugada canceneño. ¿Por qué dejamos de hacer lo que estábamos haciendo? Ya está. Acá firmo. No es sola. Ahí está. Bueno, vamos a tomarlas todas hoy, ¿eh? Todas, todas. Levanta la lengua. Cerrá. Trágalas todas. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Muy bien. Estás más tranquilo ahora. Eso. Ahí estás. Yo lo que quiero que me digas concretamente es por qué no querés mis semillitas. ¿Qué pasa? Eh, a ver, yo te agradezco profundamente desde lo más profundo de mi ser que vos seas tan generoso que me brindes así tus semillitas, tus gametas. Sí. No puedo aceptarlas, Benjamín, porque nosotros tenemos una relación previa y básicamente no sería ético porque fuiste mi paciente. ¿Qué pasa? De hecho, eso es una situación. ¿Qué pasa? Entonces, no sería ético, Benjamín, de mi parte. Ya no hay más confianza, no tenés más confianza. Vos fuiste mi terapeuta, vos más que nadie sabe perfectamente cómo funciona mi psiquis. Por favor, sé sincera conmigo. ¿Sincera con vos, Benjamín? No soy más sincera con vos porque no tengo tiempo. Me decís que te atienda. Te digo, no, 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 no te quiero atender. Venís acá, te digo, no, llamame antes de venir. No vengas. Andate, Benjamín, andate, Benjamín. Te lo digo con todas las letras. Más sincera no puedo ser. No me estás diciendo por qué no querés que sea el padre de tu hijo. Sé sincera concretamente de esto. Es que no se trata de buscar un padre para la criatura como si uno va al supermercado. Agarro un chango, me traigo a este padre. No, está muy caro, lo pongo allá. Me agarro otro, me pongo, me saco. No se trata. Hay muchas variables en juego. Es un tema serio. Variables, variables. ¿Qué variables? Claro, aparece Danny Gotzer con esos faroles increíbles. Pero ¿sabes lo que tengo yo? Yo tengo plata. Soy millonario. Tengo a Betty que perfectamente se puede hacer cargo de la criatura. ¿Qué? Pero estás diciendo cualquier barbaridad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no quiero. No quiero un hijo tuyo, ni quiero un hijo de Gotzer. No quiero un hijo de Gotzer. No quiero un hijo de ninguno. ¿Cómo que no? Vos querías tener un hijo. Quería, quería antes. Ya estoy hasta acá de este tema. No quiero que me ven a mí. Yo no sé qué fantasías tienen conmigo, pero yo no soy un germinador. Me ven como un tarro con un secante. Le ponemos algodón, la semilla, la regamos. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Benjamín, no, 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 no. Me ven como una maceta de balcón que le tiran trece gallas, la riegan. Y se quitan a ver cómo suben los tomates. No, señor, yo no soy eso. Yo no soy eso. Arriba, afuera. Comportate como un hombre y salí de acá. Salí de acá ahora mismo. Benjamín, no te quiero, bueno. No quiero hijos, no quiero padres, no quiero donantes, no quiero nada. ¡No quiero nada! Muchísimas gracias. Un gusto, ¿eh? Igualmente para mí. Un gusto. Un placer. Lo estoy llamando, ¿eh? Bueno. ¿Estás llamándome? Bueno, mi amor. ¿Estás cantenta? Bastante más tranquila que las cosas estén nuevamente en su lugar. Eso me pone bien. Bueno, tampoco pongas esa cara como nadie te puso una pistola en la cabeza para que hagaslo. No, no, es por eso. Lo hiciste porque querías o lo hiciste. Estás enojado, estás triste, estás contento. Estás ocupado por Martín. Está muy alterado. ¿Y sí? No sé en qué andará este. ¿Te puedo decir lo que yo pienso? Creo que por ahí es un chiquito, ¿viste? Que está acostumbrado a ser el más chico de la familia y ahora con esto del bebé en camino, por ahí se da cuenta que va a dejar de ocupar ese lugar y está celoso o algo así le pasa porque estaba rarísimo, la verdad que no. Voy a hablar con él, lo que pasa es que nunca lo encuentro. Sí. Voy a la casa. Bueno, mi amor, ¿estás contenta? Voy a ir a la oficina a relajar un poquito. Sí, mirá. Cuídamelo, eh. Un poco me salió la panza, ¿o no? Sí. Escúchame, me voy a ir a... Qué chiquito, con una energía, ¿no? Es amoroso, pero... No, el otro. El otro túnel. Chao, mi amor. Gracias. Gracias. Estoy muy contenta. Ahora mismo. Sí. Chao. Chao. Walter. ¿Qué fue esta escena de Martincito? ¿Qué pasó? Estoy preocupado, Che, con Martín. No estará celoso este. Martincito debe saber algo. Y Patricia que tira para atrás, no ayuda. ¿Y algo de qué va a saber? ¿Algo nos quiso decir? Nada, nos mostró una película. No, 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 no. No, si lo de Patricia está arreglado, ya le firmé eso, así que la escena está arreglada. Ni me lo recuerde, señor. ¿Qué haces? Ah, llegó Loli, mi amor. Hola, buenas chicas. ¿Cómo andás? Hola, papá. Tarde, tarde, perdón. Buenas tardes, señora Loli. Sí, Walter. Bueno, ¿qué pasó? Ya firmamos. Ya firmamos. Sí, ya firmamos. Escuchame una cosa. Bueno, no se los ve muy contentos. Es que vino Martincito con un video de no sé qué de Patricia. ¿Cómo? A ver, yo, ¿qué decí de Patricia? Sí. No, no digámoslo de ese. ¿Qué? Vino con un video con el amigo este gordito. Es muy simpático, tiene medio bailando. ¿Qué? Pero, no sé, me lo puso. ¿Está tomando algo? Martín. Está raro. Para mí está raro. Nunca lo encuentro. Quiero hablar con él. Está raro. Me preocupa mucho. Firmamos igual los papeles. O sea, que ese tema está arreglado. Pero, viste, no entiendo. La verdad que él está raro. Está angustiado. Patricia también está angustiado. ¿Y yo qué? No me puedo angustiar nunca. ¿Yo? Es toda la razón. Que soy un malabarista. En el circo que estoy con los platitos allí. Sin que se me caiga ninguno. Tranquilo. ¿Qué quieren de mí? Tranquilo, pa. Tranquilo. Tranquilo, pa. ¿Cómo es la fe, Augusto? ¿Cómo es la fe? Te juro que cuando el chino iba a dar play, yo pensaba que en ese video iba a haber escenas acá. Con Patricia, dándonos besos. Haciendo tiquitiqui igual el de ella o el de Clemente. Bien, por fin pensás, ¿eh? Te diste cuenta. Porque ese no era un video solamente donde aparecía un chico ahí bailando, mostrando su calzoncillito y haciendo un baile sexy nada más. No, está terrible, Martín. Está indomable. ¿Vos viste cómo se le puso a Patricia enfrente y le dijo yegua? Tiene carácter. Tiene mucho carácter. Se nota que no es tu hijo, ¿eh? No me pegues y no, ni más me duele. Ya te lo dije, ¿eh? Ay, pa. Pero bien, ¿quién llegó? Hola, amante social, déjame acá. Quedate la boca, vos, imbécil. Y vos empezás a hacer que ese chico se ponga a las pilas porque realmente Martín hace lo que quiere. ¿Quién se piensa qué es? Bueno, está grande. ¿Qué querés que haga? No le puedo digitar la vida. No le puedo digitar la vida. Nunca puedes hacer nada. Siempre intentás, intentás y te quedás a entrar en el camino. Un pibe te dice, ¿eh? Bueno, bien al caso. Hacé que ese chico se ponga en vereda porque te juro que la vas a ligar. Si no, ¿sabés lo que hago directamente? ¿Qué? No, es que el chico se caga en vos porque se enteró que no sos el padre y eso es lo que te ha fallado acá. Lastimame, lastimame donde más me duele, dale. Ah, pará, pará, golpes bajos, ¿no? Que después sueña feo, ¿eh? Sí, tengo pesadillas. Estoy diciendo lo que es. Estoy diciendo la verdad. Poné, que se ponga a las pilas porque te juro que cagaste. Voy a hablar con Clemente y le voy a decir que hablo con el verdadero padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hago eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Miró Loli. Ay, hola, ¿cómo estás? Hola, Loli. En mi corazón estábamos hablando recién con tu marido y tu cuñado. Y bueno, todo lo que está pasando es gracias a vos, así que... No, que gracias a mí. No, 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 no. Sí, de verdad. No, fue un gesto de mi papá. Sí, un gesto, no, un gesto no. Fue lo que correspondía, ¿no es cierto? Porque él claramente, bueno, es tu hermano, ¿no es cierto? Están defendiendo los derechos para que estén... Sí, sí, sí. Te enteraste de lo que pasó con Martín. Sí, sí, me contó mi papá. Qué desastre, no. No, bueno, es que es adolescente, ¿viste? Con las hormonas. Peor que yo, cuando éste crezca y ser adolescente, yo te lo dejo a vos porque ni en pedo me hago cargos. Perdón, ¿por qué me vas a dejar a mí beber? Sí. ¿Cómo está todo? Lo que yo no puedo creer son esas parejas que se pelean por mensaje de texto. Y pasa bocha, pasa todo el tiempo. Sí, pero además es como que a la mañana está todo bien. Tienen como un mañanero clásico. Después no se ven el resto del día. Y después se vuelven a encontrar peleados por un mensaje de texto por mal entendido, ¿o no? Qué pelotazo. Horrible. Y guay con no contestar el mensaje de texto a tiempo o no contestar en el Messenger porque, a ver, ¿dónde estabas? Total. Es que ya pusiste las dos rayitas. Que una, no. Ya lo leíste, no me contestaste. Totalmente. No, y otra es cuando mandás medio apurado un mensaje de texto equivocado y se lo mandás, pensás que es tu amigo pero es tu pareja y como, che, esta piba hoy no pudiera comer porque me tiene cagando. Eso también pasa. Mi amor, vos me mandaste un. No, no, no. Eso también pasa. ¿Y Facebook? Facebook es un capítulo aparte. No, Facebook es terrible. ABC de Facebook. No aceptes a tu pareja en Facebook. No la tengas de amigo. Es difícil hacer eso. No, es difícil. Es difícil. Lo que tenés que hacer para eso es bloquear directamente todos tus contactos hacia el otro. Mucho trabajo. Mejor ni la agregues porque la verdad, ¿qué necesidad es saber todos los amigos que se hace ella y ella todos los tuyos no va o no? Bueno, entonces en el fondo estamos de acuerdo con que el problema de la comunicación en realidad es un problema de confianza. Siempre es un problema de confianza. Además, no sé, hay gente que tiene identidad falsa, hay gente que todo puede pasar. Pero ni siquiera es confianza ciega. Hay gente que, sí, hay gente para todo. Vamos a ir con un tema random, ¿quieren? A ver qué sale, a ver qué pinta. Qué pinta me gusta, me gusta el qué pinta. Random, ¿qué quiere decir? Aleatorio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno, vine a, vine a, vine a pedirte perdón, digamos. ¿Cómo? Vine a pedirte perdón que me fui un poco al carajo. Hace un poco al carajo, ¿ven? Te lo tuve importante esos votos. Por favor, pasa. Que fui a hacer un favorito. Pero no te me escapaste, con el otro parado. Siéntate, siéntate. Bueno, pero te decía, yo creo que, bueno, vos sabés lo que yo opino de Patricia, ¿viste? ¿Qué cosa? Pero creo que en este caso mi viejo hizo bien. Estó bien lo que hizo. Creo que metió la pata hasta el carajo. Pero no solo por haberla, por haberla cagado, sino porque se casa, la embaraza. Claro, ¿no? No, no hay que embarazar semejante loca, ¿no? Sí, no, claro. Por Dios. Puede ser, ¿no? Es un... ¿Qué pasa vos? ¿Te pasa algo? Y como pasar, me pasa un montón de cosas. Y vos lo sabés, ¿no? Y ponerme a hablar de la intimidad de tu papá cuando mi intimidad está totalmente destruida. Bueno, bueno, bueno. Y verlo Martín hoy, como lo vi. Sí. ¿Sabés qué feo? Está muy mal, está indomable. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Igual, nada, no lo defiendo, pero tuvo buena intención. ¿Buena intención? Y sí, porque él lo quiere mucho a su abuelo. Yo te digo, en el fondo lo admiro. ¿Qué admirás? ¿Qué admirás? ¿Que entra a una reunión e interrumpa los gritos? No, 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 no. Que defienda de esa manera a la gente que quiere. A mí me parece demasiado idílico lo tuyo, ¿sabés? ¿Por qué? Porque esto pasó acá, en Macán. Que es como su casa, es de la familia. Estamos nosotros y lo podemos explicar y él lo puede modificar. Ahora esto mismo lo puede hacer en otro ámbito. Yo creo que todo esto tiene que ver con la manifluencia. No empieces con Gotzer, ¿eh? No, no, Gotzer. ¿Quién habló de Gotzer? ¿Por qué Gotzer? Estoy hablando de la pibita esta nueva. Está buena, qué linda, me parece simpática, todo bien, pero... ¿Pero qué? Qué raro, tiene una vida difícil. ¿Qué raro, qué vida difícil? ¿Qué sabes si ni la conoces a la chica? Bueno, bueno, bueno. Está viviendo con el novio del padre. Eso no es natural. ¿Qué hay que ver eso? ¿Cómo que? Yo creo que tenemos que tener una charla urgente con él, ¿sabés? Bueno, está bien. ¿Te parece a vos? ¿A vos te parece que no? Bueno, gracias. Te extraño. Basta. Boludo, ¿qué pasa, boludo? Que nada, te vi ahí, ¿viste? Con Loli y como que me agarró en el estómago directo, ¿entendés? No lo pude controlar. Sí, pero chabón, vos no podés dudar de mí. Soy como tu hermano, yo. Sí, más bien. Lo que pasa también tenés ese costado buitre, ¿viste? Y por ahí me hizo dudar. Sí, pero tengo mis límites. Y vos sos uno. Y además, por más que te jodo siempre con que tengo mucho más levante que vos, cosa que es cierta, no te voy a querer sacar la mina de tu vida. ¿En qué cabeza entra eso? Y si quisiera, agarrate. Pero bueno, eso no te imagino. No, está bien, no, me imagino. Pero bueno, lo cierto es que ya está, ya me perdonaste, ¿no, man? Estoy disfrutando un poco esa carita de boludo que pones así. Igual estuviste cerca de comerte una mano, ¿sabés? Sí, por algo no te animaste, ¿no? Hiciste bien. Igual, ¿sabés qué? Te agradezco, loco, lo que me sumaste ahí con Loli. ¿Por qué? ¿En qué te sumé? Y me sumaste porque, qué sé yo, sé que le estuviste ahí hablando de mí, te pusiste la camiseta. Me cabe que hayas tenido buena intención. Igual te pido que no lo vuelvas a hacer en una buena, ¿no? El amor te tiene medio, ¿no? De hecho, una vedette. No, ¿sabés qué pasa? Prefiero que no me hagan los trámites porque en esto, viste, con las minas, viste uno... A ver cómo te explico. Es como que si no, mirá cómo terminó mi vieja gestionando relaciones. Mejor no meterse en las cosas. Esperá, no me podés comparar con tu vieja. Un tema que... Bueno, no. No me podés comparar con tu vieja. Empiezas todo de vuelta. Bueno, no, ya está. No, ya no. Ya me perdonaste. Ya quedó todo neutralizado. Volvimos para atrás. ¿Eh? Falta de castigo y con eso estamos. ¿Qué querés? Dame menú. Coquito asesino. Coquito asesino, guasón, hombro o paralítica. Acá. Elegí vos. Hombro, dale. ¿Hombro? Hombro. Bueno. Suave, sin nudillo. ¿Sabés que te voy a pegar en serio, no? Dale, dale, dale. Sin nudillo. No te quiero que llores, ¿eh? Dale. Pará, boludo. Me diste con nudillo, en serio. No, bueno. Me diste con nudillo. Bueno, ese... ¿Qué me debo, boludo? Sí, pero no. ¿Pero ese castigo? ¿Cómo? Te pedí con esto, boludo. ¿Cómo haces? En serio me diste con nudillo. No, pará, salí, salí. Entonces, este, vos te resistís a pensar que es tu complejo edípico, este, lo que te hace de pronto regalar tu casa, tu auto, tu, digamos, hay una resistencia, a ver, ¿qué pasó? Bueno, no te preocupes, este, debe ser el próximo paciente que esté un poco ansioso. Vamos a dejarlo que maneje su ansiedad. Este, bueno, nos quedan cinco minutitos. Así que, digamos, este, tu campo de Córdoba era, en Córdoba tenías un campo. Ese también lo... Ese también lo... Bueno, discúlpame, ¿eh? Porque así no vamos a poder seguir. Este, está demasiado ansioso. Bueno. Bueno. Hola. Vicky. ¿Sí? Permiso. No sé si te acordás de mí. Soy Dana Blatt de Gotts. Sí, Dana. ¿Cómo estás? Perfectamente, me acuerdo. Sí, sí. Mirá, Loli me dio tus datos porque yo quería verte para concertar esta entrevista. Claro. Lo que pasa es que yo estoy ocupada, entonces lo que tendríamos que hacer es, le doy mi número de teléfono, me llama y concertamos una entrevista, una cita. ¿Eh? Pero esto es una emergencia, estoy en una urgencia. Yo en este momento estoy con un paciente, así que no la voy a poder atender ahora en este momento. No te preocupes, yo te espero. Vos atendés al paciente, que yo te espero acá lo que sea necesario. Claro, es complicado. ¿Estos armadones se pueden, es para sentarse, esto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo después tengo otro paciente y así como tengo muchos pacientes. No, puede ser, aunque sea entre uno y otro, un momentito. Ustedes siempre dejan unos diez minutos. Claro. Yo te espero, quédate tranquila. Bueno, gracias. No, al contrario, no es nada, vos te lo mereces. Bueno, gracias. No, no es nada, no es nada, Vicky. Qué tantos armadones. Esta chica estará bien de la cabeza. Qué loco, ¿no? ¿Qué? Que estemos juntos, unidos por Martín. Siempre va a ser así. ¿Vos no me extrañás a la noche? ¿Qué pasa? ¿Hay reunión de padres hoy? Hola, hijo. Sí, campeón. Bueno, estamos acá con mamá. Sí. Más unidos que nunca porque la verdad lo que lo pasó en la empresa da para hablar, Sí, mi amor, sí. Ah, ¿sí da para hablar? Claro, sí, voy a hablar entonces. Voy a hablar de todo. Para eso vine, ¿eh? Sí, sí, hijo. Igual no te pongas a la defensiva porque nosotros no queremos levantarte en peso. Solamente que te veo preocupado y que no quiero que te metas en esta situación. No, más, pasó una filmación, nada más. Una filmación, ¿pero qué filmación? No importa, no importa, déjalo ahí. ¿Cómo que? No lo puedo dejar así. Decime qué es lo que viste, qué es lo que sabes. Bueno, no se puede acusar a nadie sin pruebas. Vos decís eso. Claro, está bien. Sí. ¿Yo digo eso? Bueno, vos o cualquiera, es lo mismo. Ah, está bien. Me pude haber ido de mambo, todo lo que vos quieras. Sí, campeón. Lo que sea, lo que sea. Pero a esta mina yo no me la pienso fumar más. No me la banco, no me la aguanto. Campeón, campeón. Bajando el tonito, bajando el tonito, tranquilo. Tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Pasa que no puedo creer que sigan confiando en ella. No voy a pasar toda la vida abriéndole los ojos a todo el mundo. Bueno, a ver si cerramos un poco ese pico. ¿Qué tiene que ver Luna en todo esto? ¿Qué pasa con esta chica? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa con Luna? No, no, quiero saber que es una mala influencia para vos, porque con la rubiecita no te pasaba eso. Ah, ¿sabés qué pasa, viejo? Que yo voy probando, ¿viste? Como vos decís que hay que hacer con las minas, hay que ir probando un poquito con todas. Bueno, voy probando. Bueno, eh... Pensá, ¿eh? Yo... ¿Vos le dijiste eso? No, yo no le dije eso exactamente. ¿Vos le aconsejaste a César, chica? No, le dije que está en una edad que él tiene que experimentar. ¿Qué experimentar? Bueno, a mí no me pasó, ¿eh? No sé si sabe conocer la historia, lo que me pasó a mí, ¿no? Lo que me hicieron cuando yo tenía 18 años, ¿no? Bueno, basta. Que piqui, 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 ¿eh? Bueno, basta. Anda, anda, porque... No tuve una vida. Por favor, le metés lo de Luna, le metés lo de Sofía. Sí, es Vicky. Siempre te tiene que llamar, Vicky. Lo lucha, mirá qué lindo paquetón que me mandaste y sin avisarme. ¿Qué paquete? Mamá Gotzer, en vivo y en directo a mi propio consultorio. ¿Me querés decir qué hago con esta mujer ahora acá? Ay, gorda, me olvidé de avisarte. Perdóname, no pude zafar. Sí, no pude zafar, no pude zafar. Vos no podés zafar y yo me tengo que fumar todos tus despelotes. Escúchame, tenés esta noche tu posibilidad de reivindicarte conmigo. ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Con la salida, lo lucha, con nuestra salida de solteras. Y ni se te ocurra dejarme plantada, por Dios te lo pido. No, tranquila, gorda, no se me va a ocurrir. Ok, ok. Dale, besito. Permiso. Sí. Escúchame, querida, el chico anterior hace rato que salió. ¿Ya me toca a mí? Sí, sí. Ah, bueno. Pase. Bueno, bueno, muchas gracias. Resumen semanal de los números. Si lo ves, gana, pierdo como en la guerra. Bueno. Ya, a ver. Opa. El embarazo de Shakira siendo donde robaron los millones de pesos. Hola. Hola, tío. ¿Qué tal, qué tal, muchachos? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, acá estábamos. El problema es con vos, querido. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué pasó? Se llamó a tu tía Blanca, que llevaron a tu abuelo el lomo, lo llevaron al dentista. ¿Viste? Sí. Mordió a alguien y se le partió la dentadura. Y de ahí lo llevaron al Instituto Pasteur. ¿De cómo? No, ¿de qué te reír? ¿De qué me voy a reír? No, ¿cómo es Pasteur? Si no es un perro. Y bueno, precisamente lo que yo pensé, que no era un perro. Pero me dijeron que lo habían llevado al Instituto Pasteur. Yo paso lo que me dijeron. Instituto Pasteur. Bueno, me voy a ver qué onda. Dale. Dale, chao, man. Y la vieja, tengo una lija tremenda. ¿La vieja? La vieja, vos sabés, nunca se sabe dónde está. Desapareció. Por lo menos no está en casa. No me llena el oído todos los días, al ratito, diciéndome. A ver, espera un poquito. Ahí está, mi amor. Y bueno, ya estaba todo solucionado porque encontramos a este chico marito que era ideal para ella. Porque además tenía trabajo él. Le ofrecía trabajo a ella. La quería muchísimo, sabe, computación. Arreglaba todos los problemas de mi casa. Y ya lo dejó pasar de largo. Y además el hermano también la agrede. Andy la agrede mucho. Le grita y... Es que yo entiendo que él está con mucha presión. Porque lo tiene Martincito, que es el hijo. ¿Sabés que yo tengo un nieto secreto? Sí, 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 por supuesto. Bueno, él tiene mucha presión con esto. Y encima llegó el primo. El primo es un chico macanudísimo, pero es como un tiro al aire. Se queda a dormir y ahora encima se pelearon. Entonces hay tensión entre ellos. Y si yo quisiera contar con mi marido, no puedo porque él se pasa todo el día con el control remoto frente al televisor. A ver si focalizamos, Dana, porque me estoy abrumando y confundiendo. ¿De qué problema usted específicamente se quiere ocupar? De mi hija. Ajá. De mi hija, porque ella se enamora de un chico equivocado. Los que a ella la quieren, ella no los quiere. Y ella quiere a los que no la quieren. Y ahora volvió, reapareció un abogado que le había prometido casamiento y la dejó plantada, que es un atorrante. ¿Me entendés? Entonces yo estoy viendo de qué manera poder encarar este problema, que mi hija no está bien. Claro, claro. Bueno, terminó. Puedo empezar yo, entonces. Sí, 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 sí. Yo creo que la que necesita encarar una terapia, en este caso, es su hija. Digamos, usted no lo puede hacer por ella, por más buena voluntad que le ponga el asunto. No, no, entiendo, pero yo la puedo ayudar y tener una entrevista con vos y ver... Sí, sí, por supuesto, usted la puede ayudar, la puede ayudar, pero de otra forma. ¿Ah, sí? ¿Y de qué forma? Encarando usted su propia terapia, encontrándose usted con sus propias angustias, con sus propios miedos relacionados o no con su hija. ¿Vos me estás diciendo que yo estoy loca? No, 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 digo que busé en su inconsciente, que de pronto hay cosas... Pero vos me estás tratando como loca, mi hija. No. Yo vengo a buscar ayuda acá y vos me estás tratando y me decís que yo me vaya a hacer mi terapia. No, no, claro. Tengo a mi hija con un problema grave, 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 grave. Estoy desesperada y en lugar de prestarme una ayuda o derivarme, por lo menos, me tratás como si estuviera loca y me mandás a terapia. Pero por favor, por favor. Le estoy proponiendo. Yo estoy bien, tengo mi familia bien, los chicos, más o menos tengo la vida solucionada. Si usted tiene la vida solucionada, Dana, yo lamentablemente, entonces no la puedo ayudar, no me necesita para nada, vaya tranquila. Por supuesto que me voy, por supuesto, es una barbaridad, es una barbaridad. ¿Dónde compraste el diploma vos? ¿Dónde vos sos una atrevida, una chica ligera? ¿No te das cuenta que estás tratando con cosas muy profundas de las personas? Yo me voy destruida y no sé qué voy a hacer. Y mirá, no sé qué voy a hacer. ¡Ay, Dios! ¡Que la parió! Hola, hola. ¿Cómo le va la rubia más linda? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Te puedo pedir un favor? Mirá, necesito hacer unas fotocopias. No hay fotocopias tan lindas como las que hacés vos, ¿sabías? Bueno, muchas gracias. ¿No tiene un marco negro? Necesito como cien copias de esto. No, no va a poder. No, no va a poder, Augusto, porque Sofía está laburando en otras cosas. Está ocupada. O sea, ¿cómo te lo tengo que decir? Me mata ese pelito de directora de la primaria que tenés. ¿Cómo te lo tengo que decir? Abajo de la campana, vaya, vaya. Sí, vaya, dale, Augusto, por favor, en serio te estoy diciendo. Podés irte, está ocupada Sofía, ¿ok? Quédense las dos ahí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quédense las dos ahí. ¿Qué tengo? Por favor. No, 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 no. Hay que saber una fotito, una fotito a las dos juntitas. Júntese más. A ver, hace así una pistola. Hace una pistola como si fueras una mujer policía. Ahí va. Bueno, dale, Augusto, amurá, le estamos laburando. Dale, metele. Ahí está hermosa la foto para mi fondo de pantalla. Chiquita a la oficina. Ok, Pato. No, 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 no. Chiquita a la nueva a la oficina, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Estamos siendo mejores amigas, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Te traje algo para que no te sientas mal. ¿Qué? Basta, Augusto, no me molestes más. En serio, no me causa gracia. ¿Es digestivo? Es un chiste. No, 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 que no, o sea, no es gracioso. Porque un chiste sí, yo me estoy riendo también. ¿Vos me ves que yo me estoy riendo? No. Bueno, entonces, ¿vos me estás riendo de mí? ¿Qué es la diferencia? No, yo no me estoy riendo de vos. Al contrario. La diferencia es que yo quiero que nos riamos juntos. ¿Entendés? Stop. Déjà-vu, Augusto. O sea, esto yo ya lo vi, ¿ok? De verdad le estoy diciendo. O sea, si vos querés acercarte a mí para seducirme con tu cuerpo tallado y tu baby face, o sea, no, ¿viste? Porque después vos no haces nada y eso a mí no me interesa. O sea, si no tenés nada para darme, vete. Te quería invitar a mi casa esta noche. ¿Qué? Los dos solitos. ¿No tenemos ganas de lo mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te voy a hacer escuchar el mejor concierto de pandereta de tu vida. Te espero. Sofí, ¿sabés qué? A mí me interesa mucho que la gente que trabaja en esta empresa esté cómoda, tranquila. Y pienso que cuando uno tiene una vida feliz, déjalo mejor en su trabajo. Por eso te quería preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo te tratan? ¿Te sentís cómoda? Sí, está todo perfecto. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Otra cosa que quería que supieras es que yo voy a hacer todo lo posible para que vos puedas crecer en esta empresa. Así que voy a abrir todas las puertas. Voy a hacer todo lo necesario para que vos puedas crecer. Bueno, yo le agradezco muchísimo y por mi parte voy a dar todo lo mejor de mí para crecer día a día. Eso espero, eso espero. Realmente. Una cosa con la que tengo una duda que realmente me atormenta en un punto es ¿Cómo puede ser que siendo tan linda, tan mona, tan para adelante, tan inteligente, me cuesta pensar qué es lo que sintió Martín? ¿Cómo te dejó ir? Bueno, yo en realidad tampoco lo entiendo mucho. Igual hago media culpa y sé que cometí mis errores, así que... No, 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 pero tampoco te culpes, no saques el látigo porque eso no va, no va. Es un lugar femenino que me da una tristeza que no. O sea, vos para adelante, para adelante no te culpes. Cada uno habrá hecho lo suyo, ¿no? Y aparte esa chica con la que está. Ay, qué mala influencia que es, por Dios. Ay, sí, a veces uno me tía todo el tiempo haciéndole preguntas a la gente. Muy metida, muy metida. Total, totalmente. Bueno, logró lo que quería al final, ¿no? Y se separaron. Y entonces la pregunta es, ¿cómo fue que se separaron? ¿Qué pasó? Igual con Martín la dinámica siempre fue un poco de que vamos, venimos, nos arreglamos, nos peleamos. Y la última vez estuvimos juntos y pensé que era una suerte de reconciliación, pero no. No, al final no. Ah, pero cuando vos decís, estuvimos juntos, quiere decir que estuvieron, digamos, en un momento como una relación sexual, una cosa así, como que volvieron a... No, sí, no, sí. Sí, sí. Sí. Y se habrán cuidado. No. No. No, 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 no. 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 Escuchando el colmo de la disfuncionalidad y después ella no tiene ningún problema. Un hijo que... ¿Qué hacemos? ¿Nos estamos acá? Nos estamos acá, ¿sí? Dale, gorda. Bueno, un hijo, cuarentón, que se comporta como si fuese un adolescente. Sí. Un marido que no le habla, ni le escucha, ni le nada. Sí. La hija, una marmota total y, bueno, el nietito este, sorpresa que le vino. Y ella, ¿qué? Todavía en su vida no tiene ningún problema, superadísima, insultándome a mí. ¿Me insultó? No, pero desquiciada, completamente desquiciada. Pobre, Adana, me da lástima. Yo la quiero, Adana. Y sí, claro que lo sé. Si vos te encariñás con cualquier cosa que camina, no hay nada que ver. Te encariñás, te sale así, no hay nada que ver. Che, está bueno el boliche. No, está bueno. Che, ¿y se arma baile? Se arma baile. Me parece, no sé si arriba. Ay, arriba. Arriba se bailará, pondrán cumbias. Sí, gorda, nos pondrás un cafecito. ¿Qué? Un cafecito, un doble. Yo pensé de poner una copita de champán, un brindis. Un brindis. No tomemos mucho. Una copita de champán cada una. ¿Una copita nos venderán por copas? Sí, supongo que sí. Bueno, después nos mandamos el café. Sí. ¿Moso? No sé si hay mozos, me parece que es barba. Ah, ¿tenemos que pararnos? No sé. Esperá. Dos copitas de champán, ¿puede ser? Dos copitas de champán. ¿Botellas? Ay, no es mucho la botella. Esa psicóloga. Sí, sí. ¿Sabés cómo se tiene que llamar? ¿Cómo? Vicky Impermeable, ¿tienes? Sí, sí. Es un impermeable, no una psicóloga. Me dijo que yo tenía que ir a terapia. Ah, sí, te dijo eso, pero es que desubicada, ¿eh? Sí. No te hagas el vivo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es desubicada? ¿Sabés que tiene un sofá lleno de almohadones de tres, cuatro cuerpos? No te podés sentar. Es expulsiva. No, me voy. ¿A dónde vas vestida así? Me voy con unas amigas de Lauro a tomar algo. Vuelvo tarde. No me esperes. Tus amigas son todas curves, se visten todas así. Mirá, me está faltando el respeto, mamá. Pero ¿sabés qué? Yo no me voy a ofender porque sé que estoy preciosa y aparte vos no entendés nada de ropa. Bueno, pero usted no sale a la calle vestida así. Va adentro y se cambia. Basta, por favor, ¿eh? Qué absurdo, papá. No, no me voy a cambiar. Un besito para los dos. Hasta luego. ¿Te mintió? ¿Te mintió? Se va. ¿A vos te parece? Sí, sí, te mintió absolutamente. Está ensectada. ¿Ah, sí? Está ensectada esa chica. ¿Enseguí? Es como una secta que la chupa. Es adicta a los tipos que la tratan mal. ¿Por qué no la seguís? ¿Por qué no la seguís? Porque vos estás loca. Por eso no la sigo. ¿Pero qué tiene que ver que yo esté loca? Yo esté loca, pero yo está ensectada. Por favor. Te va a encontrar con ese tipo. Te pido que la sigas, por favor. Seguida. Tenemos que hacer algo por ella. ¡Vamos! ¿Qué? No me la transmitas más y respetala. Bueno, está bien. No te canetes. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada, nada. Quedarme acá en casa. Te invito a cenar. No tengo ganas de salir, viejo. Dale. Haceme la segunda. No puedo volver a la de Augusto esta tarde. Me tengo que quedar acá en la oficina solito, pachucho. Dale. Copate, campeón. Está bien. ¿Está bien dónde? ¿Vos sabés dónde voy siempre? Ese resto piola, buena música, lindas chichis para mirar. ¿Lo conocés? Ah, sí, sí, sí. Lo conozco, lo conozco. Genial. En una hora, hijo. Gracias. Besito, campeón. Un par de intentos más. Y nos vamos ya, por favor. Bueno, llegó Martín. ¿Cómo llegó Martín? ¿Llegó Martín? Si estoy acá, abuelo. ¿Qué se llevó? Es un desipo. Porque siempre cuando esto digo, llegó Martín, porque nunca está. Un abrazo fuerte. ¿Todo bien? Nos vemos una charla. Dale. Bueno. Tomate un tiempo. Sentate ahí. No, sentate vos, Martín. Yo estoy bien. ¿Te querés sentar? No. Estoy bien. Escuchame. Mirá, te voy a hacer directo, viste. Yo siento que, no sé, has perdido algo. Vos antes tenías una mirada hacia mí como de admiración. Y eso se perdió. Y quiero saber qué es lo que pasa, qué problema tenés. Es que hay algunas cosas que no admiro de vos. Que no admiro. Esperá. Yo sé que estuve un poco alejado de vos por todo este asunto. Imagínate, yo en la situación mucho quilombo. Tuve a lo mejor, sí, es verdad. Me alejé y eso te pido. Perdón, pero no sé que otra cosa te puede dañar. A ver qué es lo que me aleja de vos. Sí, porque ves esta actitud que tenés. No la tenías antes, ¿eh? Estás como, parece que una barrera. Yo no quiero que haya una barrera entre vos. Es Patricia lo que me aleja de vos, abuelo. Patricia está embarazada. Yo la tengo que atender. Hay cosas que igual no querés ver, abuelo. Pero, ¿qué es lo que no quiero ver? Decímelo. ¿Cuál es el problema? Yo entiendo que ella esté embarazada, pero... Vean, déjalo ahí mejor. No, 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 no. Quiero que me lo digas. No, no, porque quiero que de verdad... Yo quiero que estés bien conmigo. Yo estoy bien conmigo. Yo te amo con todo mi corazón. Prefiero no hablar de ese tema. Yo también te quiero un montón a vos, abuelo. Pero prefiero no meterme, porque ya tuve bastante con lo de hoy. Todo el quilombo ese. Te pido disculpas, ¿sí? No, no. Me calenté, estuve mal, pero bueno, nada. Martellito, no me tenés que pedir disculpas. Si alguien te quiere pedir disculpas soy yo. Porque yo te voy a decir algo. Yo estuve hablando con Delia, ¿sabes? Y Delia me dijo que aflojara un poco este asunto de exigirte. Y tiene razón. Yo me parece que te estoy exigiendo mucho y no te dejo libre a vos y te quiero imponer cosas. Y yo no quiero, viste, que vos te sientas mal. Porque yo todo lo que hago es para que vos estés bien. Entonces si lo que hago te hace mal, tengo que dejar de hacerlo. Tengo que cambiar algo adentro. Por ahí me pasa. Pero que es producto del amor que siento por vos. ¿Ok? Eso está. Ahora, de todas maneras, yo siento que igual me estoy perdiendo algo. Mirá. ¿Qué me pierdo? Nada. No te estás perdiendo nada. A ver, te voy a preguntar otra vez. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Qué? Nada, abuelo. Nada, nada. ¿Nada? ¿Qué te vas a perder? ¿Necesitas algo? No, sí, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ¿qué cuánto? No, no quiero plata. Para salir con la chica. No, no, necesito que me lleves a algún lugar que está papá. Ah, eso nada más. Sí, eso. Bueno, ¿me querés vos? Obvio que te quiero. Vamos. Me agrada la campera porque hace un frío. Sí, a ver. Escucha, no es otra cosa que quiero decir. Lo de tu papá y tu mamá. Quédate. Eso sí. Sí, yo sé. No, mi papá. 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 Dos copitas. Dos copitas. Para, borda. No, porque hay, hay, hay. Ay, gorda. No, no, mira. No, bueno. Pedimos dos copitas solamente, no una botella porque es mucho. Una botella. Una botella va a ser mucho. Es mucho. Eh, mozo. Cubano. Tráeme dos copitas. Pero dos copitas nomás, una botella es mucho. Sí, no, es mucho no. Dos copitas. Dos copitas nomás. Entonces, para. Fuiste aquí. Te apersonaste lo de Godzer. Le dijiste, fue toda una pachacía tuya con Godzer. Claro. Fui, fui. Caí en la casa así, qué sé yo. Pum, con quién me encuentro. Con el Capitán Frío, boluda. Así, pum. El Capitán Frío me dice, ahí tenés la puerta. Podés salir, María Laura. Así, pero esperá, esperá, esperá. Vos, esta frialdad que decís que percibiste de parte de él, ¿es una frialdad que vos sentís que le salía o que la impostaba por el sarcelo? No, odio. Seco, seco como lengua del oro. ¿Cómo qué? ¿Qué seca la lengua del oro? ¿Cuántas veces la lengua del oro? Son secas. Son negras, pero no sé si... Ay, qué asco. Bueno, eso es un bobo. Es un bobo. No, se tendría que haber aprovechado, se tendría que haber dado un beso más jugoso de su vida. Qué gorda, por Dios. Porque si fuiste a su casa así, se tiene que dar cuenta que fuiste entregada en una bandeja con una manzana en la boca. No, no, qué lechuga, boluda. No estaba entregada. Fui a aclararlos tanto. ¿De qué? O sea, fui ahí, fui a aclararlos tanto porque sentía que había dos personas que se quieren un montón y que había un malentendido entre esas dos personas. ¿Qué dos personas? ¿Godzer y vos? ¿Qué dos personas? ¿Godzer y vos? El viento. ¡Ay, porra! El viento. El viento. El viento. El viento. Dejar de pensar en la cantidad de hijos que dejé volcar en las alcantarillas, en las revistas, en los folletos especiales, en los baños. No lo puedo creer. Escuchame una cosita. Vos fuiste a lo de Lauría a hacerle entonces qué reclamo. Porque, pará un poquito. O sea, ¿en qué quedamos con el pacto? ¿En qué quedamos con los mandamientos? ¿No te importan más? ¿Qué mandamiento? ¿Qué pacto me estás hablando vos? ¿Eh? Si la descendencia te lo pasaste por los pobres. ¿Qué está diciendo? Pará un poquito. Pues yo al chaboncito lo adoro, pero vos sabés perfectamente que fue una situación accidental no premeditada. Vos acá estás premeditando. Vos acá estás premeditando. ¿Vos querés ser papá? ¿Vos querés ser? Ah, no sabés. No sabés. No sabés porque estás completamente loco. No, lo que pasa es que me hirió mi orgullo. Eso es. Eso es. Pero ¿sabés qué te confundís? Porque acá el orgullo no tiene que jugar. Porque no fue Lauría la que le fue a proponer a Dani ser el donante. Fue Dani el que se fue a ofrecer. Pero no puedo creer que Lauría lo haya elegido primero a él que a mí. Eso es lo que me molesta. No convirtás esto en un tema de orgullo porque no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. No, no, no. Y con Dani Godzer a más, ya te digo, está todo bien. O sea, ya fue, ¿no? Ya fue, no. Yo ya le pedí perdón, ¿eh? A Dani. Dani está bien, Dani está bien. No tiene nada que ver. Pero no puedo creer que Lauría Victoria no haya pensado en mí, en la posibilidad de que yo fuese un dador que pueda procrear. No entiendo cómo... ¡Ay, dioses, dioses, dioses! Pero bien, no importa, bien. Estoy contento, por otro lado, porque te veo muy bien con Vero. ¿Con qué? ¿De qué estabas hablando? Sí, hay como un re-bye-bye, ¿no? Como una vuelta... Pará, pará, ¿qué estás diciendo? Yo con Vero nunca tuve más amigos que ahora. ¿Qué estás diciendo? La veo a Verito, la veo a Verito, ahí con sus ojitos chispeantes, contenta de felicidad, como que la química. Ah, Tuca, te estás comiendo a cualquiera, Tuca, te estás comiendo a cualquiera. Bien, me estoy comiendo a cualquiera, perfecto. Ay, 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 hoy tendría que salir de gira, pero no tengo ganas de hacer nada, estoy como un charco de agua. Y maratón de playas hasta las seis de la mañana. Maratón de playas hasta las seis de la mañana, ¿qué hace cuánto no nacíamos? ¡Ala, ala, 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 ala! No sé, entiendo. Epa, María Laura. Ah, listo, me plantaste, ya está, fue. Hola, ¿qué pasa? ¿Andrés? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Con la cubetera? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás? Está conmigo, con María Victoria Lauría, con su amiga y estamos acá, de joda, Gotser, festejando la separación de mi amiga. Ah, qué bueno que te dé ganas de festejar. ¡Ay, qué amargo, Gotser! ¿No era que siempre vos tenías motivos para festejar? Perdón, a mí me está diciendo amargo, nena, no tenés idea de lo que está diciendo. Te está provocando, no entres, ¿eh? Mmm, al final sos un amargo, Gotser. Después te haces el espontáneo, el que vive el momento. ¿Sabés qué? Sos Gotser. Sos un careta. ¡Careta! ¿Qué careta? ¿Qué careta ni careta? A mí no me dice careta nadie, ¿eh? Pará un poquito. ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde están? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es esa música? Más careta no puede ser ese lugar. ¡Cállate, Gotser! Vení acá, si sos tan machito. ¡Arrugó, Gotser! ¡Arrugó, Gotser! ¡Arrugó, Gotser! ¡Arrugó! No me digas que vamos a tener que salir. No, me llamo para romperme la pelota. ¡Arrugó, Gotser! No sé si tendrías que haberlo llamado, ¿eh? Ay, sí, señor. Ay, gorda, mía, que nos callamos. Sí, perdón. ¿Qué, qué, 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 Ah, ¿viste? ¿Viste el morochón? ¿Nos sonrió? No, pará, bolá, son dos nenes. ¿Nos sonrió? ¿Nos sonrió? No, bueno, no. ¿Qué vamos a hablar? ¡La borda! No, no hagamos papelones. ¿Qué papelón? ¿De qué? ¿Papelón si te quedás acá y no me acompañás? Mira, te hablas. Ten color, ten color. No. Vamos, agarra tus cosas, agarra el teléfono. Agarra el teléfono. Vamos, vamos. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, nos vinimos a saludar porque nos dimos pasar tan sonrientes. No sé cómo se hace esto. Nos presentamos. ¿Vos te llamás? Yo, Félix. Ay, Félix. Javier. Javier. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, me presento. Yo soy Verónica Diorio. Y ella es mi amiga que se llama Patricia Longo. Pativero. 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 Exactamente. Exactamente. ¿Qué toman? ¿Trago? ¿Quieren tomar algo ustedes? ¿Juguito? Nosotros estuvimos tomando champán. Champán. Tomamos champán. Vamos a esperar un ratito. Bueno, apenas un trago. Ay, gorda, pará. Muy bueno. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Rico. ¿Qué onda? ¿Ustedes siempre vienen por acá? Eh... Venimos muchísimo. Sí, sí. Después me nos va a preguntar el signo. ¿Qué es lo que viene después en la conversación? Aburrido, aburrido. No, vayamos a otro punto. ¿A qué se dedican? Estudiamos profesorado de Educación Física. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste qué ojo clínico que tengo? Mirá, y se te nota, eh. A ver. Todo acá se te nota. ¡Ay! No sé. Tendrías que ver qué hay abajo de esa camisa. Mirá. Mirá. Mirá vos. Y nosotras... Este... Bueno... Yo tengo una radio. No sé si alguna vez la escucharon. Se llama Radio Me Quiero Suicidar. Y ella trabaja en una empresa. Sí, contale. Trabajo en una empresa de alimentos para perros. Yo los pruebo. No sé. Pero a vos se te nota, te digo. Toda la Educación Física acá. Sí. A vos también, eh. Acá. Sí, sí. Tienes como el abdomen bien duro. Sí, sí, sí. Bien duro. Y no me gusta, te digo. Ay, perdón, 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 chicas. Pero ¿sabes qué? Nosotras los vimos primero. Así que se van a tener que correr. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué hacen con estos vejestorios? Perdóname, ¿qué dijo la chiquita? Te dije vejestorios. Sí, ¿por qué no van al solos y solas, eh? Que acá no tienen nada que hacer. Vamos, vía, vía. ¿Sabes qué? No me anda la pila del audífono arrepentido porque no te escuché. ¡Ah! Calmate. Úsía vieja. ¡Ohhhh! No, no, no. Vamos, no, no. No importe. Tranquila, tranquila, tranquilaenz. No, no, no. No, no, no. La maté. La mata, la mata. La maté. La mata es la burrera. ¡Le mate! ¡Ahí, la disfiguro! Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Allí, salí, salí. んでjá. Ahí está. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Salí! Vamos a casa, vamos a casa A tirar piedras en la pileta Y hacemos zapito, así descargamos Un poco de tensiones No, déjame No me digas que es la Loli Si es Loli falsina y quiere guerra seguro ¿Qué quiere hinchar la pelota? Ahí va ¿Eh? Hola, ¿qué pasa? ¡Mueral geriátrico! ¡Enana! ¡No me hinchen las pelotas! ¡Enana, ¿quién? ¡Enana es tu hermana! ¡Hola! ¿Querés pelear que no hay un deducio? ¡Tú no me iré! ¡No! 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 ¡Paren! ¡Paren! ¡Sí! ¡Nos van a echar! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! No, me parece que se activó solo Se activó, me parece que Loli llevaba el bolsillo de atrás del teléfono Ahí alguien se la apoyó y se activó ¡A la caja! Vale, vale, vamos a pegar Yo no podría pegarle a una mujer adulta Podría ser mi mamá, ¿verdad? Yo te tengo respeto, no te voy a pegar Vamos, Loli, vamos ¡Que dijo! ¡Que dijo! ¡Que dijo! ¡Que la mato! ¡La mato! ¿Qué me dijiste? ¡Vení por acá! ¡Venga, de mierda! ¡Vení por acá! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que te arranco la camisa! ¡Me dejan de chavar! ¡Vení! 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 Listo, me parece que vamos a tener que ir a rescatarlas, ¿eh? ¡Rescate etílico! Sí, se la dieron No, no, me parece que alguien se las va a dar a ella ¡Ala, la, 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 la! ¿Ala, estás bien? Ahí está ¡Uy! Dios mío ¡Casa mía! Quiero que vivas esta casa como tuya Como que siempre has vivido aquí Dale, me encanta Mirá las flores, qué lindo el lugar Me encanta Clemente, quiero que sepas que yo por ahí no te estuve tratando muy bien Pero es solamente porque estaba muy triste, muy enojada Ya sé Y a pesar de estar tan enojada, no tiene nada que ver, digamos, yo te extrañé un montón Yo también Mi amor, te quiero agradecer por haber venido acá otra vez y que nos instalemos acá en esta casa como nueva Sí Porque yo la verdad en la otra no me sentía bien, me sentía como extraño y la verdad que necesitaba... Muy bien, no tenés que dar ninguna explicación más El amor se trata de eso, de dar sin esperar nada Y vamos a estar bien Muy bien Yo sé que vamos a estar bien, ¿no? Muy bien No importa el lugar, importa que vamos a estar juntos, ¿no? Vamos a estar juntos, sí, eso es lo importante Eso es lo importante, es que vamos a estar juntos y bien Y que vamos a construir un hogar lleno de amor para el heredero, todo eso Es lo importante, ¿no? Sí Sí Bueno ¿Qué? Escuchame, ahora, ¿sabés lo que podemos hacer? Que va a estar buenísimo Vos vas a la habitación y te relajas un rato O, 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 hay otra opción, descorchás un vino No Y mientras tanto, yo te voy a probar una sorpresa ¿Y qué vas a tomar vino? Yo voy a tomar vino y además te voy a sorprender con otra cosa que, si te la digo, no es sorpresa ¿Con qué? Con una cosa, que es un secreto Es una sorpresa, decimela Vamos a estar bien Muy bien Vamos a estar bien, me lo jurás Va Ay, qué lindo departamento, por Dios, es hermoso, es como súper masculino, ¿no? ¿De verdad te gusta? Sí, es divino Qué lindo, qué linda que estás Ay, gracias ¿Te gusta el tema? Sí, me encanta ¿En serio? Sácate esto No, es que tengo un poco de frío Bueno, no sé si estoy nerviosa, pero bueno Relájate, que te cantemos a dúo Sí, me encantaría Me quisiera ser un pez para posar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche entera Pasar la noche entera Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Ah, la, 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 la Ahí están Sí Mirá lo que es la decadencia del fin de una fiesta ¿Están con ustedes las chicas? Eh No, sí, en realidad sí Estaba por llamar a la policía Eh, para tanto Sí, armaron un lindo kilófono Ah, sí, pero bueno, me parece Y no pagaron lo que consumieron A ver Ah, 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 ahí ¿Esto es? Sí Eh, pero ¿quién tomó tres botellas? Cuatro, cuatro, cuatro botellas de champán Cuatro, 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 cuatro ¿Y acá qué dice? ¿Rabas? ¿Quién? ¿Quién consumió rabas? Cuatro botellas de champán No importa, no importa, no importa Eh, mirá Tú, ¿cacete? Sí, yo me hago cargo, sí Como siempre Aunque no haya participado en la joda Siempre estoy a cargo del esponsoreo, sí ¿Está bien? ¿Más? ¿Eh? Bien ¿Te pido un café? No, no, no ¿Te pido un café? No ¿Un cafecito? Sí, ahí va el café Ahora en el viaje te damos el café Entre eso Sí Ahí me está agarrando Me está agarrando Vamos, Lauría Zapatos, zapatos Un zapato, agarra el zapato Ahí está el zapato Pero ahí quedó un culito No, no, no Ahí quedó un culito Bueno, no, no No te estoy abrazando Solo te estoy ayudando No pueden y embocarle la boca ¿Te ayudó? Hola ¿Te hace un poco? Sí Vení, vení ¿Vos? ¿Te ayudó? ¿Nargo está bien? ¿Sí? Solo te ayudó Sí, puedo, puedo No, 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 no Cuidado Ay, estoy agusticiando ¿Cómo subimos la escalera? No, vos no la subiste La subí yo No, 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 no No hay motivo para que llore Está todo bien No hay motivo Me siento mal No, no, yo estoy comprendo Pero no, de verdad Aquí ya lo tenemos Listo, listo Está perfecto Ay, me veo la ponsa Listo, no tenés por qué sentirte mal No tenés por qué Quiero decir sentirte mal anímicamente Porque físicamente sí Te comprendo No, no, no Te tomaste todo, ¿eh? No sé si estás preparada para Pero obvio Estoy contrapreparada Listo Listo, listo ¿Por qué? Bueno, te voy a ayudar acá Un segundito Y ya me voy, ¿eh? Gracias, Andrés Quiero molestar Esto para mí no es ninguna molestia, ¿sabés? Sí Te estoy molestando No, en absoluto Gracias Me hace coquilla, boludo No, no es mi intención No es mi intención ¿Qué haces? Te estoy sacando Me lo voy a hacer coquilla Bueno, ¿por qué querés que te vayas con esto? No te voy a dejar con los zapatos puestos Listo, bueno Ay, Andrés A ver quién es Gracias, ¿eh? Bueno, bueno, bárbaro Listo, bueno Entonces Nos estamos viendo Mañana Un día de estos Sí ¿Estás bien? Súper Bueno Recuperate, ¿eh? Si vos también Listo Listo Ay, te amo, Woodzer ¿Qué? ¿Qué cosa, María Laura? Depilación definitiva Este frasco no es mío ¿Qué rompieron? No juntes ganas Con las tarjetas de crédito macro Tenés descuentos y cuotas Todos los días en Musimundo Megatone Rodoís y Trogar Hasta el 31 de diciembre Sacá tu tarjeta macro Y dejá de juntar ganas Costo financiero total 1,53% Se va a quedar Durante todo el embarazo Porque es como de la familia Tiene mucha confianza Te va a ser bien ¿Estás contenta? Pará ¿Qué es ese? ¿Por qué sonó el timbre? ¿Quién es? ¿Querrero? Debe ser el taxi que pedí ¿Qué taxi? El día, Lauría Este ¿Benjamín? Ay, no, no, no No ¿Qué hacen ahí? Por favor Qué cara ¿Por qué están despiertos? Te olvidaste de ponerte las medias ¿De dónde venís? Es fácil lo que te estoy diciendo ¿Lo vas a hacer? Sí No sé si es tan fácil Me da un poco de cosa ¿Cosa? ¿Por qué? Vos es una chica